Huele, lele, lele, huele, lele, huele, lele Huele, lele, lele, huele, lele, huele, lele Que suenen, suenen cabanas, ya nació el Salvador Un lucerito en el cielo, anuncia que él ya nació Con mi burrito voy cantando, bien alegre voy pa' allá Que suene el tuki, 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 tuki de mi corazón Que suenen, suenen cabanas, ya nació el Salvador Un lucerito en el cielo, anuncia que él ya nació Con mi burrito voy cantando, bien alegre voy pa' allá Que suene el tuki, 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 tuki de mi corazón Huey, de mi corazón Ay, de mi, de mi corazón Ay, de mi, de mi corazón Ay, de mi, de mi corazón Aire de paz se siente, ha nacido el Salvador Vamos todos juntos cantando, cantando, nació el Salvador Celebramos, hoy cantamos Que un regalo llegó, llegó y se llama Jesús Huele, 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 huele Que suene, suene en campanas, ya nació el Salvador Lucerito en el cielo, anuncia que él ya nació Mi burrito, voy cantando bien alegre, voy pa' allá Que suene el tuki, 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 tuki de mi corazón Que suene, suene, canta, nace Ya nació el Salvador Lucerito en el cielo, anuncia que él ya nació En mi burrito, voy cantando bien alegre, voy pa' allá Que suene el tuki, 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 tuki de mi corazón Eh, eh, de mi corazón Eh, eh, ay, de mi, de mi corazón Eh, eh, de mi corazón Eh, eh En un pesebre nació, regalo divino de Dios Con tu amor no viniste, no viniste a salvar Jesús, tú eres la razón Tu mundo llena de paz Que siempre brille tu luz Que suene, suene, canta, nace Ya nació el Salvador Lucerito en el cielo, anuncia que él ya nació Con mi burrito, voy cantando bien alegre, voy pa' allá Que suene el tuki, 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 tuki de mi corazón Que suene, suene, canta, nace De mi corazón Eh, eh, ay, de mi, de mi corazón Que suene, suene, canta, nace De mi corazón Eh, eh, ay, de mi, de mi corazón Que suene, canta, nace Que suene, canta, nace Que suene, canta, nace Gracias Jesús Por estar en mi corazón Tuki, tuki, tuki Jajaja Tuki, tuki